Con el inicio de la venta de la estampilla única del departamento en el norte y centro del Valle, se disminuye ostensiblemente el tiempo para tramitar un certificado, un registro o cualquier documento que requiera su expedición por parte de la Gobernación del Valle, indicó la gerente de la Unidad de Rentas, Marta Isabel Ramírez. Se tenían que dirigir hasta acá, hasta la Gobernación, a comprar el sticker. A partir del 2 de abril ya estamos disponibles en los 11 puntos de atención que tenemos en todo el departamento. Ramírez señaló que se hizo toda la socialización e implementación de la venta del sticker de la estampilla única en todos los puntos de atención que se tienen en los diferentes municipios de la región. Hicimos una ronda de norte a sur y hoy por último estamos en Buenaventura haciendo la implementación, esto para facilitar a los usuarios que puedan dirigirse a los puntos de atención de la Gobernación del Valle en los municipios en los cuales tenemos el servicio de atención. La funcionaria recordó que para adquirir la estampilla se debe pagar únicamente en las entidades bancarias. Los dineros solo se pueden pagar en las entidades bancarias, de ninguna manera a ningún funcionario de la Gobernación. Quienes tengan que venir a hacer el trámite acá a la Gobernación, porque es un trámite departamental, pues de igual manera pueden comprar su estampilla en el lugar más cerca donde esté el punto de atención. La comunidad vallecaucana ya podrá comprar su estampilla cerca a su casa, donde esté el punto de atención más cercano y evitarse las largas colas en el edificio de la Gobernación del Valle.